...bailando y disfrutando la música de los sonidos en México. Vamos a bailar bonito Ulises Monroy y vamos a hacer una cumbia. Pero qué cumbia. Pura cumbia matona. Vamos a bailar. Salen, salen las guitarras. Todo mundo a la pista, todo mundo a la pista. Vamos a bailar una cumbia. Una cumbia buena. Salón. ¡Ven, sal, sal! ¡Vamos, perrona! ¡Vamos! ¡Los pegadores! ¡Una cumbia buena! ¡Sube de papá, perro! ¡Y los hermanos pasillas! ¡Ahora lo pierden! ¡Ay, perro! ¡Qué bonitas guitarras! ¡Súbele, papi! ¡Ahora venga! ¡Vamos a bailar! ¡Ese! ¡Una cumbia! 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 ¡Para lupita y sabores ya! ¡Van de sabroso! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Está con nosotros! ¡Ahora! ¡Toda la familia Santiago! ¡Una cumbia! 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 compadre, en el hospital nacimos, en las calles nos conocimos sonido y empanero así nos conocimos para aquí que DJ Yepa habrá ya, Yuri esa ya que dice 10 para 10 10, siempre con 10 La Voz Perrona Luis Esconroy aquí le toca muchachos a quien le toca dale guitarra organización JV un, 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 un su amor Karen y las niñas del CUEPA pequeño Josecito y los niños 8-2 familia de alto nivel feliz sabroso niñas del CUEPA vamos a bailar una cumbia buena así se hace el sabor con papá perro y la perro ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Báblemos la cumbia! ¡Una cumbia buena! ¡Una cumbia buena! ¡Abrazo! ¡Báblemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya viene el inmortal! ¡Ya viene el inmortal de esa noche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entras con tu fondo de una vez! ¡Canal! ¡Sonido cubano! ¡Entras con tu fondo de una vez, hermano! ¡Venga! ¡Los dejamos en buenas manos! ¡Adelante!